...concentrado en el otro 8 o 9, porque es cuestión de economía. Por ejemplo, este niño en Pasistán, que encontré con él en 2001, este señor, Inger, en el sur de Inger, tiene problemas, como se ve, publicaciones octopédicas, porque no ha recibido terapia en el pasado. Cambiando, pero, a utilizar los productos recombinantes en América del Norte, este es el Canadá, los Estados Unidos, Europa, Japón, Australia ahora utiliza exclusivamente productos recombinantes. Cuando nosotros cambiamos, las compañías que vendían en el pasado productos plasmáticos, naturalmente tienen que buscar nuevos mercados. Y hemos visto un gran vantagem, para mí, según mi opinión, y que, ahora que utilizamos un recombinante, los productos plasmáticos, ahora, milagrosamente, se venden ahora en los países de desarrollo, por un precio bastante bueno. Ahora se puede comprar en India, en factolocho plasmático, a sólo 12 centavos por unidad. Es decir, cambiando ahora, ayudamos también a los edificios en las fábricas. Por final, quisiera decir que, utilizando la tecnología de ingeniería genética, hemos sólo copiado la natura, el patologio que se produce ahora, que es patologio normal. Pero, en el futuro, próximo futuro, yo veo que vamos a utilizar la ingeniería genética para crear formas de patologio con propiedades nuevas, con grandes fratales. Por ejemplo, un patologio que dura, la actividad no dura, sólo 12 horas. Tres veces más, una actividad en la sangre, mucho más tarde. Vamos a ver en el próximo año, creo, un estudio clínico con productos nuevos. Vamos a producir factor ocho con un riesgo menor de estimulación de inhibidores. Y vamos a ver, quizás en el futuro largo, un factor ocho que se podría tomar como química. Este es muy lejos en el futuro. Pero vamos a ver en los próximos años un factor ocho con una duración de actividad mucho más tarde. Ok. Para terminar, la conclusión es que sean claras, que necesitamos a nivel mundial productos recombinantes y los plasmáticos. Es claro, necesitamos los productos plasmáticos con los productos recombinantes. Que no podemos utilizar CRIO, que en España no se utiliza, espero, en este momento, pero en muchos países pobres en el mundo se continúan a utilizar CRIO. Para mí, mi opinión personal es que los productos recombinantes son mejor porque el riesgo de transmisión de priones y otras infecciones virales claro que es menor. Que veremos en los próximos años la reducción de productos recombinantes con propiedades nuevas, con una duración de actividad en la sangre tres veces más de la forma natural. Hay que ver los resultados de nuevos estudios clínicos para confirmar si el riesgo de la formación de cuerpos es realmente más alto con los productos recombinantes. Claro, el costo para mí es solo cuestión de economía. Si el costo de los productos recombinantes puede ser la mitad no hay problema. Es solo cuestión para mí de economía. Es importante no solo un producto para tratar los pacientes hemofílicos sino también la organización y aquí en España ustedes son muy afortunados porque tienen una red de centros de terapia dedicada a la hemofilia. Hay médicos que dedicaban la vida a la hemofilia y hay una federación fuerte, una federación que lucha para ustedes y que tiene una buena relación con nosotros en la Federación Mundial de Hemofilia. gracias por su atención y sobre todo por su paciencia porque para mí ha sido difícil hablar pero espero que han podido entender el sentido de lo que es. Gracias. Aplausos 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 Tenemos unos minutitos para ver si hay alguna pregunta puntual y con mucho gusto la historia grande deberá poder hablar de todo el cual. Por favor grabate la mano y le acercamos el micrófono. Definitiva darle la comida perdón 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 yo siempre soy aquí no sabéis es que mira de verdad lo he dicho digo pido perdón señor pero lo tengo apuntado en mis notas que por cierto están ahí y además tenían eso y es que con tanta emoción y ahora cuando he visto a Juan y haciéndome fotos digo joder me he olvidado de mis niñas es que son las que más me han soportado las que más me han aguantado día por día porque nosotros aguantábamos mis gritos dos días al año cuando venimos a la asamblea ya sin postre ya hasta el año que viene no ellas no ellas me han apuntado diariamente de lunes a viernes a veces también sábados y domingos entonces un aplauso para todos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Tierra no lo monta, eso sí. Hola, 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 que me quedan dos minutos de batería, no me queda más. Hola, chiqui, madre mía, lo habéis comido todo, ¿eh? Hombre, no, ya veas, ya, y la bebé, y la bebé, hola, bebé. Enrique, un saludo. Pero yo quiero reírles, hombre, Luchito. Hola, Valencia, hola, Valencia, ¿cómo estás? Muy buena. Aquí está bueno el barquete. Hola. Tiene una parca. Muy bien, nos queda también esa máquina para hacer hot dogs o torritos calientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.